¡Oh! 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 El que reque el ocultor de tierras de Guantajalero, mi cuartiene, viene, se va a meter a las profundidades, vuelta y surce todo. Aquí está su abierto con reparo chicoteado. Y aquí para allá y allá para acá, el pelo lo busca en el aire, el gallito bien sentado. Y yo no sé por qué no le aplaude el público, cariferero. Yo no sé por qué no le aplaude el público de San Bernardino, mis amigos. Ahí está, parece ser que le está haciendo la queda. Viene el de llueve, los lazos cayendo en la coronaventa del toro. Dicho y hecho, dicho y hecho, se lleva la queda este muchacho. A aguantar para que baje y haga la bajada de honor. El cruce de pierna, pero todavía el toro lo quiere derribar, todavía el toro lo quiere buscar. Ahí está gallito cruza. ¡Aguantar para que baje y haga la bajada de honor. ¡Aguantar para que baje y haga la bajada de honor.